El diablo se levanta fuertemente contra mi El niño no tiene papas, pero eso es el diablo que esta atacando En esto ya se acabo la compra, eso es el diablo que me esta tirando Ay anda el diablo, wow Hermano Barón, pero que bajo boca del diablo Como te me ofende así, hermano Y ese machetazo del diablo, barón Yo en ese no tengo los cuartos, comando Barón, pero eso es el diablo, anda el diablo Hoy en día, hay gente que ven al diablo hasta en la sopa Si se enferma el niño, dicen eso es el diablo Si se ve el gas, eso es el diablo Si le quitan el vehículo, eso es el diablo Si le falta gasolina, eso es el diablo Si la cuenta esta vacía, eso es el diablo Hay gente que siempre esta viendo sombra negra Hay gente que esta viendo siempre a los demonios y a los primos del diablo Porque hay un problema serio Mira este episodio, el hombre vino y cuando el otro le habló Dijo, wow, que bajo boca del diablo No el diablo que esta en la boca Es lo que necesita, es una pasta de colgaste Cuando el alza los brazos y dice al otro, wow, que machetazo del diablo No es que tiene al diablo acá Lo que el necesita es que usted le compre un desodorante Hay gente que tiene que cambiar la mentalidad Porque hay gente que siempre esta viendo al diablo a la derecha, a la izquierda Y en los cuatro puntos cardinales Sin embargo, la Biblia enseña que un burro vio a un ángel Que ironía, escuche esto Mientras muchos seres humanos se sienten orgullosos de ver al diablo De ver sombra Hubo un burro que vio un ángel El burro tuvo la oportunidad de ver al ángel de Jehová Necesitamos gente que en vez que este viendo al diablo Vean ángeles, vean a Dios Vean el poder de Dios Vean la maravilla de Dios Hay que cambiar la bendita mentalidad Y en vez de estar viendo al diablo Que veamos al Dios del cielo Obrando en nuestra vida No importa que proceso tu estés pasando No importa que batalla tu estés atravesando Aprende a decir que Dios tiene el control Y deja de estar mencionando al diablo Es como una historia Que un hombre fue al monte a orar Y cuando va al monte, el diablo está en una esquina llorando Y el diablo llora, 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 llora El hombre le pregunta Diablo, ¿y por qué tú lloras tanto? El diablo le contestó Porque todos los evangélicos y el mundo Me echan la culpa a mí de todo lo que pasa Aprenda algo La Biblia enseña A los que aman a Dios Todas las cosas Le ayudan a bien Lo que está pasando en tu vida No fue el diablo que lo permitió Fue Dios que lo permitió Para él glorificarse La cuenta está vacía Dale gloria a Dios Se enfermó el niño Dale gloria a Dios No hay dinero Dale gloria a Dios Se fue el gas Dale gloria a Dios Dale gloria a Dios Por todo Así que suelte ese diablo Suelte ese pájaro malo Y dale gloria al Dios del cielo Satanás No tiene parte Ni tiene suerte En tu vida En tu vida manda Dios Y en tu familia Manda Dios Recuerda Seguimos Caminando con Dios CCD 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 CCD